No sé si católico, eso a lo mejor no es el término, pero sí es como un rito aparte del civil. Un rito espiritual, 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 simbólico, aparte del civil, pero de hecho no sabe nada. Todavía no tiene nada organizado, no tiene el vestido de novia, no sabe quién lo va a diseñar, no sabe quién va a hacer el banquete, la recepción, absolutamente nada. ¿Se sabe cómo fue esta pedida de matrimonio o fue una cosa que se dio espontáneamente? Mira, la pedida de matrimonio fue en tono de conversación, no fue que él se arrodilló... Sí, bueno que lo fue en toda discusión, porque... No fue que él se arrodilló y le dijo, te quiero pedir matrimonio, fue muy antipelícula contaba Tonka Tomis, que en el fondo fue algo que venían conversando hace mucho tiempo, porque a principio de este año, del 2012, ellos ya habían planteado la idea de casarse, y estaban como ya, nos casamos, sí, casemos, nos estamos pasando un buen año, pero pasó un breve lapso de tiempo y se arrepintieron, porque dijeron que a lo mejor no era el momento, faltaban otros ingredientes, otras cosas en la vida laboral, en la vida personal, y ahora retomaron esa conversación hace poco tiempo, y fue todo muy fluido de, ¿sabes qué? Llegamos a una madurez, aparte de Paribet, como pareja, como relación, casémonos, ya, casémonos, que entretenido, bueno, casémonos. Y ahí oficializaron esa petición de matrimonio en una ceremonia con los amigos el sábado recién pasado, es algo muy encima todo esto. Yo no sé si es el caso particular de Tonka y su pareja, pero generalmente esta madurez, cuando se decide llegar al matrimonio, coincide, o tiene que coincidir necesariamente con la madurez de él. O sea, la mujer siempre tiene casi casi que esperar a que le pidan matrimonio, porque es él, cuando ya él está en un momento, en una etapa de la vida, que se siente seguro, que se siente con las herramientas necesarias para formar una familia, entonces es él el que decide cuándo se conforma la familia y cuándo se hace la vida en común. Sí, sí. También es el plazo de ellos, seguramente. Él, no Paribet, no. Digo él, el hombre, siempre es como la figura del hombre, que uno tiene que esperar. ¿Y por qué la mujer ha decidido? Acá pareciera que es otra la historia, porque hace muy poco, de hecho, Tonka Tomisich, en una entrevista, o sea, hace muy poco, un par de meses, ella comentó que no tenía deseos de casarse ella todavía. Y que, de hecho, Paribet, de alguna forma, sí había tirado, lanzado alguna piedra. Para el cumpleaños, no me acuerdo si el pasado o el antepasado de Tonka Tomisich. ¿Cuánto tiene, Tonka? Tonka tiene 37. Y Paribet, 156. ¿En serio? Es como el Highlander de... ¿Highlander? No, no, no sé si tanto. El Tutankamón. 150. Le puso 6 años de más, una cosa. Pero, ¿sabes qué? Y no me acuerdo si fue el último cumpleaños o el anterior de Tonka, en el matinal hicieron un contacto en directo con Paribet. Y ahí lo empezaron a molestar mucho y le preguntaron por el tema del matrimonio y siempre era Tonka la que rehusaba, la que decía, no, no, eso no es tema ahora. Paribet mucho más dispuesto a conversarlo. Y en una entrevista que dio Tonka hace pocos meses, ella comentó que era ella la que tenía un poquito de reticencia al matrimonio. Ahora, separación de bienes. Claro, ¿cómo se casarán? ¿Quién irá? ¿Qué vestido se pondrá? ¿Qué música bailarán? Ni ella sabe todavía. ¿Me invitarán? ¿Escrarán alguna túnica Paribet, digamos? Y yo nunca lo he visto, por ejemplo, tocar el subpiececito al suelo. Le vi como que levita todo el suelo, ¿cierto? Él va, yo lo he visto y va como un par de centímetros del suelo. Ay, ya. Y en un momento como de elevación espiritual como ese también, de repente llega así. Oye, pero qué bueno que se concreta. Que no te emocionaba. Sí, me emociona. Si quieres te puedes quebrar en este momento. ¿Recuerdas tu matrimonio? Sí, lo recuerdo. Y también recuerdo el nivel de gasto. El nivel de 7 años. Recuerdo el nivel de gasto y estoy endeudado también 7 años. ¿Todavía estás pagando la fiesta? De endeudamiento. Pero bueno, Paribet tiene ya hasta la primavera para también endeudarse. Sí, pero tú ya estoy. ¿Estás pagando la fiesta de matrimonio? Sí, el vestido, todo eso. ¿Todavía no? Sí. ¿Qué te pusiste para tu matrimonio? ¿Cómo te vestiste? Por esto que ando puse todavía. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. ¿No estás pagando un cuoto todavía? Sí, todavía. Mira, a mí, más que el vestido de la tonca, como que me preocupa el vestido de lo que se da para... ¿El vestido? La túnica. El traje de Paribet. ¿Con qué sorpresa no puede encontrar Paribet una túnica, un traje? No, yo creo un ternito negro y una camisa blanca. ¿Sí? Sin corbata. ¿Cómo? Es como cuando son los eventos un poquito... Claro, algo así. Cuando son los eventos un poquito más formales, él va de esa forma. En los últimos desfiles de tonca, ha ido un poquito más formal de lo que estábamos acostumbrados a verlo hace un año atrás, que era un templo de la túnica. En algún templo, digamos, va a tener algún discurso. Qué güey. Oye, ¿le decíamos entonces toda la felicidad a tonca? Que se case y a ver si nos invitan. Bueno, si no nos invitan, no importa. Le decíamos igual. Uy, chaval, tenemos hasta la primavera para reunir el regalo. ¿Qué necesitará tonca? ¿Qué necesitará? Esa es buena pregunta. ¿Qué se le podría regalar? Pucha, ¿qué la tienen con Ricalo invitada al patrimonio? Difícil, porque además ella tiene su casa. Yo le puedo regalar un hervidor, eso está a mi alcance. Un hervidor con un combo. Hervidor y... Una tostadora. Y tostadora. Y el microondas, entre todo. Ellos no son carnívoros, no hacen asado, porque Paribet no tiene pinta de ser parrillero, ¿no? La parrilla no, no va. Tendría que ser algo como para cocer verduras. Hay que hacer... Regalemos la ensalada de quinoa. Cuando uno tiene que regalarle a una amiga, a un amigo que tiene como casi todo, que uno dice, pero... La casa, la lavadora... ¿Qué se necesitará? Un cuadro bonito, un cuadro pared. ¿Y a quién invitará? Bueno, Martín Cálcavo, claro que lo va a invitar. ¿Y Paribet qué necesitará? ¿Qué necesitará Paribet? Bueno, pero a Paribet no le puede regalar una bufanda. Eso no es regalo de matrimonio. Ay, la Yadina es de la que regala calcetín y calzoncillos para la Navidad. Sí, pero los hombres son los más... Bufanda, calcetín y no... Y el boxeo. Pero es que ese tema de los invitados, yo creo que más adelante va a ser un tema. Porque por lo que contaba... ¿Qué? Por lo que contaba Tonka Tomy Cid, ella quería hacer una ceremonia muy, muy íntima. Estamos hablando de unas 100 personas. Algo pequeño. Entonces, dentro de esa lógica, van a haber mucha gente de la televisión que de alguna forma se siente cercana o amiga de Tonka, y va a quedar fuera de esta lista. O sea, yo creo que de aquí a Primavera vamos a estar hablando de la polémica lista de novios, de invitados de... Uy, déjala casarse, tranquilo, no la dejan esto. Estoy adelantando tema para agosto. Se pone vestido de otro diseñador y la critica. Se pone vestido de otro diseñador y la critica anda por allá. ¿Qué está embarazada? ¿Qué no está embarazada? ¿Qué la pinza? No está embarazada. En el pari, ¿qué flota? ¿Qué no flota? Déjala tranquila. En esas situaciones siempre se sacan ronchas. No me cae bien, amigo. Porque hay mucha gente que de repente cree que es lo suficientemente cercana, y de repente que no la invitan. Uy, cha, que te da como cosita, ¿no? ¿A quién invito? ¿Invito a Martín Cárcamo? No lo invito. Es un plato más, son dos platos más. La nueva modalidad, invitar a algunos a la ceremonia y otros a la fiesta. Pero eso no es ofendente. Es una nueva modalidad que está pasando en nuestro país. Como que en nuestro país... Segrega y discrimina. Oye, te tenemos que pedir gracias por aquí.